En enfoque matinal vamos con nuestra compañera Claudia Rodríguez, quien se encuentra en el Palacio de la Policía, a ver qué novedad tenemos en el día de hoy. Adelante, Claudia, buenos días. Saludos, muchas gracias, efectivamente, cientos de agentes policiales desde tempranas horas de la mañana de este viernes fueron lanzados a diferentes puntos de los barrios del Distrito Nacional y la parte alta. Esto como una de las medidas que ha tomado la Policía Nacional ante los reclamos por los atracos y asaltos que han estado sucediendo. Pero para conocer más detalles, tenemos con nosotros al vocero de la Policía, General Nelson Rosario. General, buenos días, estamos en vivo para enfoque matinal. ¿En qué consiste estos operativos que ha iniciado desde hoy la Policía Nacional? Sí, buenos días, Claudia, buenos días al país. Los operativos no son más que parte de la estrategia que ha establecido la Policía Nacional con el propósito de seguir bajando los niveles de delincuencia y brindando la seguridad que demanda la República Dominicana. En la madrugada de hoy, miles de agentes de la Policía Nacional fueron apostados en lugares estratégicos donde previa inteligencia se tenía información de que podían ser encontrados personas que estaban siendo buscados por la Policía Nacional y prófugos de la justicia, así como otros que están involucrados en asuntos de droga. Hasta este momento me he comunicado con parte de los oficiales que están al frente de los operativos y tenemos un resultado que vamos a dar en las próximas horas donde ya se han ocupado drogas, armas de fuego, tenemos personas prófugas, homicidas que estaban siendo buscados y también han sido apresados. Y hasta un nacional haitiano que tenía 10 pasaportes que se supone que también es parte de una organización que realiza viajes ilegales. Me informaron que hay armas de fuego ocupadas y estamos esperando que concluya el operativo para entonces hacer un informe final con el resultado. Estos operativos se van a seguir realizando como anunció el señor jefe de la Policía Nacional en determinados momentos de imprevisto para evitar que las informaciones se fuguen, pero estamos muy positivos en que va a ser un resultado muy bueno y eso va a permitir sacar de las calles a un grupo de personas que se están dedicando a la intranquilización de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias al vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, ya acaban de escuchar, han sido ocupadas armas de fuego y otros mecanismos utilizados para cometer fechorías. Más adelante volveremos a conectar con ustedes para conocer más detalles sobre este operativo que desde hoy ha iniciado la Policía Nacional. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Claudia Rodríguez. Siguen lanzando policías a la calle.